Resumen de la carrera el sábado en Portugal, la verdad que fue una buena carrera para mí. Terminé en puesto 44, por ahí el puesto no demuestra una buena carrera, pero bueno, hacía mucho tiempo, hacía casi dos años que no nadaba una carrera de 10 kilómetros. Logré nadar más de tres cuartos de la carrera, así que la verdad que estoy muy contento con el resultado. Obviamente el puesto se puede mejorar un poquito, pero bueno, en lo que es a rendimiento fue muy bueno, se nadó con traje, por ahí yo con el traje no me llevo muy bien, pero bueno, hay que seguir limando cosas, hay que seguir entrenando. El nivel que había en la carrera era de máximo máximo nivel, lo mejor del mundo. Campeones de podios olímpicos, podios mundiales, estaban todos, no faltaba nadie. Y bueno, ahí se vio reflejado el puesto, pero estoy muy contento con el resultado. Llegué a alrededor de seis minutos del puntero, así que me fui muy conforme de Portugal. Ahora ya estamos en Hungría, viajando para el lago Balatón, donde se va a hacer la próxima carrera, el próximo sábado, así que bueno, ya puliendo todo para la próxima y después volvemos a Argentina para estar un mes largo después de tantos viajes. La verdad que se extraña un poco, pero a ver, todo esto es una experiencia, no solo como deportista, sino como persona, así que la verdad que estoy muy contento de estar acá. Le mando un saludo a todos en Galvez, que me están apoyando y me mandan saludos. Espero poder escalar algunos puestitos más para el sábado, pero bueno, saben que yo estoy dando todo acá. No hay opción, es tirarse al agua y dejar todo.